En 1945, Arthur C. Clarke publicó un artículo en la revista Wireless World, donde hablaba de comunicaciones por satélites geoestacionarios. En el artículo, él proponía que un satélite se quedara estacionario en una órbita a la cual se le llama geoestacionaria, que es una órbita circular a 35.786 kilómetros de distancia de la superficie de la Tierra sobre el ecuador. Aquí, todo satélite orbitaría en el mismo sentido que la rotación de la Tierra. Desde nuestro punto de vista, un objeto geoestacionario parece inmóvil en el cielo, o sea, el satélite se mueve a nuestro ritmo. Por lo tanto, es la órbita de mayor interés para los operadores de satélites artificiales de comunicación y de televisión, debido a que esto garantiza que un satélite artificial siempre estará sobre nosotros, lo que a su vez garantiza una cobertura de estos servicios. En su momento, no se consideró seriamente la idea de Clarke, porque para muchos esto era ciencia ficción, pero eventualmente se convirtió en realidad, porque prácticamente así es como funcionan los satélites artificiales que tenemos en órbita. El 10 de julio de 1962, el Telstar fue el primer satélite de comunicación geoestacionario, haciendo realidad la ficción. Han pasado varios años desde 1962, y ahora existe el término órbitas de satélites artificiales, que se refiere a un número limitado de tipos de órbitas en las que se encuentran satélites artificiales alrededor de la Tierra. En el 2018, se estimó que existían 448 satélites artificiales, tan solo en la órbita geoestacionaria. Estos son demasiados, lo cual abre la pregunta de qué sucede cuando uno deja de funcionar o simplemente ya cumple su función. Como les comentaba hace unos segundos, existen diferentes órbitas. A una de ellas se le conoce como órbita cementerio. La órbita cementerio es una zona por encima de la geoestacionaria, donde se colocan algunos de los satélites artificiales al final de su vida operacional, para disminuir la probabilidad de colisiones con otros satélites operacionales, y evitar que se genere basura espacial cerca del cielo terrestre. Solo que existe un pequeño problema. No todos los satélites disfuncionales se encuentran en el cementerio. Aquí es donde empiezan las confusiones y los problemas. Estiman que existen alrededor de 18.000 objetos orbitando en diferentes zonas del planeta Tierra. Según la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior, hay 4.921 satélites orbitando en total. Pero NASA dice algo diferente, que son 3.500. Estas cifras difieren, y la razón es que no se tiene un buen monitoreo de los satélites que tiene cada país, ya que varios lanzan a su antojo, y no lo hacen público por razones de seguridad. Tal vez te preguntes, si existen entre 5.000 y 3.000 satélites, ¿de dónde salen 18.000? Bueno, pueden ser restos de satélites disfuncionales y cohetes de misiones pasadas. Estos son de varios tamaños, desde el tamaño de una barra de pan hasta el tamaño de un autobús escolar. Por ello, el objetivo del cementerio es tener una órbita que haga fácil la extracción y destrucción de satélites disfuncionales. Pero, ¿qué pasa si un satélite disfuncional o funcional choca con otro? El daño puede ser leve, pero con repercusiones serias. Si estos satélites son de comunicación o televisión, te quedas sin internet o sin ver tu novela favorita. Los restos pueden quemarse al entrar en órbita, o caer directamente al mar, o en un lugar sin población, o en un lugar con mucha gente. Pero, en los peores de los casos, un satélite chocando con otro puede desencadenar otros choques, hasta que eventualmente todos choquen con todos y caigan directamente a la tierra, ocasionando accidentes y dejándonos incomunicados por un tiempo no definido. A este escenario se le llama el síndrome de Kessler. Afortunadamente, nunca ha habido un accidente como estos, y cada semana cae un satélite a la tierra, el cual se desintegra al entrar a la atmósfera. Se cree que es más probable que te caiga un trueno o te ganes la lotería que suceda el síndrome de Kessler. Pero dime, ¿crees que existe una manera de deshacernos de la basura espacial? ¿O el síndrome de Kessler es algo inevitable? ¿Les gustaría una segunda parte hablando sobre basura espacial? Háganmelo saber en los comentarios. Quiero agradecerle a mis Patreons como ¿Qué, no me creen?